¡Suscríbete al canal! Voy a salir de aquí y dejé las caramuzas en reserva por el hecho de que estoy preparando algunas cosas. ¡Oh! Y el cumpleaños de alguien. Encima. ¡El de Kellogg's! Un rollito. Tenemos aquí por fin un lugar tranquilo del onzo. Quiero necesitar contrato menos peligroso. ¡Negativo! Voy a ver qué hace daño. Siento más triste que el costumbre estupendo va a preparar maleficios. Y encima eso no significa más fuerza y habilidad. Bueno, vamos con el último partido. Bueno, 3-0. ¡Victoriazo! Para rematar un desastre. Vamos a ver. Tenemos tres duelos. Y empezamos con Juan. Al ser el número treinta y seis. Un minuto treinta y seis. Soy Juan de León Stern. Vamos a ver quién es Lucho, ¿no? Uno es Bike. Uno va a ser Bike. Otra va a ser Arja. Y por otra parte tenemos a Maribel. ¿Dónde está Maribel? Aquí. Perfecto. Ahora aquí estamos. Voy a ver si tengo alguno de esos sellos secundos. Bueno... A veces que por ahora vamos a tener problemas. Vamos a tener que coger algunas armas adicionales. Pongo una lanza del balón. Pongo a Arja. Algunas magias de potencia. Y una espada de plata. Yo que quiero conseguir que Arja se vuelva en mi espada china. De que conseguir algunas cosas. Y ahora vámonos a buscar un consejo maestro. Ahí está. Lo compro. Busco algo que me tiene. Este escudo de dragón me viene en el tiempo. Ahora va y toma el sello. Y se reconviente... Lo voy a convertir esta vez en asesino de nuevo. ¿Cómo no? Ya lo he tenido que pensar bien. Recuerden que una estrategia buena depende de esto. Además se volverá contra una espada chingues perfecto. Así que ya estamos listos para enfrentarnos a Juan. Guardamos. Ok. Vamos. Ahí los tenemos. Listos para tocar. Vamos. 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 Vamos allá. No va a servir de Monkisa la espada en estos típidos momentos. ¿Qué? Parece que tal ya tienen un problemita. Claro. Combina la solitariedad encima y te quedas bonito. Un momento. Un momento. Un buen golpe del gran país. Una. Me acuerdo cuando lo convertí en asesino por el norte. Un ratito que pasamos. Bien. 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 Vamos a recorrerlo. ¡Hala! ¡Fuera! Luego vamos a poner este paladín. Teóricamente me ha ido mejor con la venganza. Y también hay que tener en cuenta su curación. ¿Quieres una buena lección? ¿Quieres llevarte el careto a casa? Genial, sabía yo que fallaba. No, 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 va a matarlo. En la cara. O sea que hemos ganado la cual. Lo malo es que Sarsha no pegue crítico. También quería que Sarsha pegara a alguno. ¡Ah, ya! ¡Vamos! ¡Que te están dando por todos lados! Podrías lanzar un crítico. ¡Era lo que debía hacerse! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Arqueros! 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 ¡No la... La están haciendo sufrir. ¡No la... Es hora de volver a la magia. Que ahora viene el crítico. ¡Es mal momento! Recupero... Recupero treinta y dos puntos. ¡Quemado otro! ¡Está quemado! ¡Aquí! ¡Hijión! ¡Aquí! 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 36 ha sido superado. Ahora vamos a hacer uno que es más distinto a mí, porque me refiero que es el número 69. 40, 50, 60, 70 y 69 decían. O sea, que empiezan los problemas. Métete en dos puntos, en dos puntos, en dos puntos. O sea, eres imbécil, ¿no? Vamos a ver si no lo hacemos. Vamos a Maribel aquí con Toro equipado. ¿Y esto qué es? Bueno, no tiene sentido dejarlo aquí sin más. Un arbolazo. Ahí van en dirección todos los línguos. Se suman. Caballeros, que se enteren que esto es la ley. El problema es llevar a cero. Eso se dice más algunas cosas, pero bueno, ¿qué más da? Menos mal que la relación entre Maribel y Bike es perfecta. Eso quiere decir que ahora se vuelve más letal. Además, ¿cuál es la fuerza que tiene el Gran Bike? nos la jugamos. Nos la hemos jugado. 88 de acierto. No, esta es la van a cortar en cachitos. Yo veo la panceta. nordaciones, que a mí me comen ahora. ¡Se leen fallido! ¡Se leen fallido! ¡Se leen fallido! Ahora el crítico, cuando no vale. Bien. Otra esquiva. Oh yeah! Gracias a los asesinos. ¿Qué? No vamos nada mal. Un poco mexicano. ¿Qué quiero decir? Por ahora nos estamos fumando con fuego. Bien hecho Maribel. Vamos. Este puede hacer un estrago horroroso en mi. Así que tengo que acabar con el cuanto antes. ¡Murió de contraataque! ¡Bien! Pero quedan unos cuantos. Celene, cero. Menos mal. Por el otro lado, te hago un tajo. Te hago un tajo. Eso es la ley. Venga, dejo que otros me toquen los bíceps. Un buen corte y un recorte. ¡Sensacional! Solo nos queda ese fiel y estamos... Preparados. ¿Saben que tengo unas malas migraciones de terror aquí? Vamos a verlas. O sea que todos dependen de los golpes. ¿Protección o golpe? ¡Bien! ¡Hasta ahora vamos bien! ¡¿Por qué no has ayudado Mike?! ¡Eres el maestro! Bueno, vamos ahora con este... Podrías haber ayudado antes, Maribel... no es crítico, no es crítico que pena así que persistente este enemigo estamos alejando no te cuédenlo ¡Olé! ¡Lo hicimos! para que al menos la caricia se la llevara Maribel y que es fuera boca ok, queda un único duelo el número 82 un último remate fue decisivo y el 20 del intercual entre 50 60 70 80 82 Amelia ¡Olé! 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 soy el media soldado de grado Grado, graduado, grado, o alguna región, también me ha producido un engaño mental, y eso no mola para nada. Ahora sí tenemos que ponernos a las vidas. Estamos jugando a mucha, a mucha locura. Y ahora pon, por aquí, recuerden que hay algunos jabalinos, o sea, que ustedes meten la jabalina en el ojo, y pum, pum, está expulso. Ahora le tengo que hacer allí, con su espada. Confundido. Vamos allá. Nada. No sirve de mucho, la venganza, como no le hacen nada a Zarcha. Ole. Hacemos un avance. Atacamos desde los muros. Lo cual, además nos favorece. He ensayado en mi crato libre, no sé, me van a caer los anillos, por esforzarme más. O sea, dominio de armas. Ahí está el gran bike preparado. Lento son estos guerreros de armadura. A ver qué ocurre con Amelia en este duelo. Tengo que luchar contra ti. Desaparece. Vamos allá. Ahí vamos. Por más que intentes clavarla, no vas a hacer más. Perdón, pero tenía que hacerlo. Ahí está, la clavada del signo. Número uno. Ahí, mamón, le clavaremos la velanzada a este. Y encima le criticamos. Queda un armado. Un tío con armadura. Me refiero a que Zarcha se lo carga a base de magia. Y listos. Hemos superado este rondo de los duelos de los Ingerjara. Los de los Ingerjara mundiales. Por lo que, nos veremos en el próximo especial, el día 9 de julio. Hasta entonces, buena suerte, tíos. Elena J Sean Corpsum. Conseguido, ¿está Edition? No. 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 No.